Pues para componer canciones te puedes inspirar en muchas cosas, tanto en algo que te haya pasado a ti como en alguna historia que te ha contado un amigo que le ha sucedido, así de la vida cotidiana o también muchísimas veces crear una historia que se te ocurra o a partir de una película que has visto, un libro o sea, realmente muchas veces puedes escribir ficción, no necesariamente por ser música tiene que ser autobiográfico Sí, bueno, yo básicamente remarcar lo que dice Angelito y sí es cierto que yo soy muy partidario de que para escribir hay que vivir Tú puedes tirar de una misma experiencia y escribir muchas canciones de lo mismo, pero sí es cierto que cuanto más vives, pues más pozo tienes para poder escribir canciones Y la ficción es interesante porque hay veces que por ejemplo en el cine sí se entiende que algo sea ficción y en la música cuando tú hablas de algo, aunque sea ficción, se pasa mucho sobre la lupa y se está muy atento a las letras, se censura mucho y demás No, 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 ve eras Bowkin ¿é? Hey, Saywell, si querís, por favor por favor hav Гenzo y por favor pobre, moch eine.\ Y co comedian de ley que le enviarsini a mi hija de asociupar y lo que las pasas por la historia, Que me pasas de un poco de forma más atrás, no lo que está haciendo que no se supone por aquí.